La vigésima feria del vino casero y el zingani artesanal en nuestra comunidad en Sede Acercado que se llevará a cabo este fin de semana. En realidad comenzamos el día sábado a 3 de la tarde la cata del vino con el apoyo del Cevita y de la Universidad Juan Miguel Saracho. Y el día domingo tenemos a las 9 de la mañana en realidad el armado de todos los stands, de todos los productores del vino y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, el recorrido por todos los stands de los productores, 12 de la media y 10 de la inauguración de la feria y a partir de la 1 de la tarde el festival cultural que se va a tener. Se va a tener la elección de la reina al finalizar el festival. Y también hacerle recuerdo a toda la población que para llegar a nuestra comunidad a Sede Acercado tenemos 3 rutas para llegar que es por la Colón, San Mateo y por San Lorenzo. Los 3 lugares son asfaltados, son 20 minutos para llegar, 5 bolivianos es el costo del pasaje y los micros salen de la Federación de Campesinos del Mercado Campesino. ¿Cuántos expositores van a participar? Y tenemos más o menos alrededor de 30 expositores de nuestra comunidad que en realidad somos dos comunidades, Sede Acercado y los que vienen de afuera que es Calamuchita, El Valle, Santana, todos pasamos más de 50 productores. Sellanita soy, señores, soy del lugar más querido, soy del lugar más querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!